Bueno, ahora nos encontramos nuevamente en el mundo maravilloso de la literatura. El día de hoy vamos a trascender un poco más. Vamos a irnos a casi finales de la Edad Media. Vamos a estudiar a Giovanni Bocaccio. ¿Cómo fue el relato medieval de Giovanni Bocaccio? Y principalmente analizaremos la obra El de Camerón. ¿Quién fue Giovanni Bocaccio? Giovanni Bocaccio nació en París. Él desde muy temprana edad llega a Florencia, en donde por ese entonces se desarrollaba una gran expectativa cultural. Y ahí es donde él abraza un poco la literatura para convertirse en uno de los precursores del trecentismo de lo que fue la literatura italiana. Y con ellos también dándole las transiciones para lo que va a ser el renacentismo. Definitivamente habla, entre otras cosas, el gran Giovanni Bocaccio de su obra trascendental conocida como El de Camerón. Es un libro constituido por cien cuentos. Es un libro constituido por cien cuentos. Algunos de ellos novelas cortas, escritos por Giovanni Bocaccio. Entre el año de 1351 y 1353, donde se desarrollan tres temas principales, el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Entonces, para hacer una pequeña introducción del de Camerón, resumidamente podemos decir que este libro está constituido por cien cuentos, escritos entre el año de 1351 y 1353, donde duró o se estableció por esa época la peste. La peste. Y allí se desarrollan tres temas principales, el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Decíamos, ¿quién era Giovanni Bocaccio? Nació en París en el año de 1313. No se sabe exactamente en qué parte de Italia. Ya está comprobado. Se dice que fue en París. Se sabe que su infancia transcurrió en Florencia. Florencia, en ese entonces, ojo, un poco para graficar de lo que es Florencia. Florencia, en la actualidad, es una de las regiones más hermosas, más bonitas de Italia. Allí, en Florencia, transcurrió su infancia. Conoció a una dama napolitana, de Nápoles, de la que se enamoró apasionadamente, a la que inmortalizó con el nombre de Fiametta. ¿Qué significaba Iamita? Iamita. Iamita significa fuego, pequeño fuego. Después de al menos 13 años en Nápoles, tuvo que regresar a Florencia. Más tarde regresó a Florencia de nuevo, donde fue testigo de la peste que describe en el de Camerón. Entonces, imagínense, por esa época se dio la peste. La peste es una pandemia que definitivamente causaba víctimas. Entonces, el rey o las autoridades por ese tiempo ordenan el encierro a todas las personas para que no se sigan contagiando. Y eso le sirve de pretexto a él para que pueda elaborar este hermoso relato de él de Camerón. En el último periodo de su vida, recibió del Ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura pública de la Divina Comedia de Dante, que no pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó la muerte en el año de 1375. La obra abarca muchas, pero en donde definitivamente sella su narrativa es justamente en el de Camerón. La obra de Bocasio se enmarca en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Se trata de un periodo de enorme riqueza y artística literaria, cuyos representantes principales son Dante, se refiere a Dante Alighieri, Petrarca, o sea, Francisco Petrarca, y el mismo Bocasio. Aunque sus escritos aún poseen rasgos medievales, el autor del de Camerón inaugura junto con Dante y Petrarca el Renacimiento para la literatura europea. Bocasio es autor de obras en latín y en italiano. Entre sus obras latinas destacan Ganeolium de Aurum, Gentilium y de Cassibius Burium Illustrium. En italiano destacan El Filocolo, La Casa de Diana, El Filostrato y La Teseida. Pero su obra cumbre y realmente importante es el de Camerón. Un libro constituido por cien cuentos, alguno de ellos novelas cortas, terminado por Giovanni Bocasio en el año de 1351, alrededor de tres temas. El amor, la inteligencia humana y la fortuna. Ahora, en mayor detalle, analizaremos el de Camerón. ¿Cómo está estructurado el de Camerón? El autor italiano emplea una técnica heredada de la tradición oriental, parte de una historia y de un narrador principal. Este narrador, a lo largo de varias jornadas, va contando las cien historias que componen el texto. Para engarzar todas las historias, Bocasio estableció un marco de referencia narrativa. El argumento. La obra se inicia con una descripción de la peste bubónica, la epidemia que golpeó Florencia en 1348. Argumento que da ocasión a que un grupo de siete jóvenes mujeres y tres hombres que huyen de la plaga se refugien en una villa en las afueras de Florencia para pasar el tiempo cuentan historias. Cada día uno de los jóvenes es nombrado rey de los demás con el encargo de organizar las narraciones. De este modo, cada miembro del grupo cuenta una historia por cada una de las diez jornadas que pasan en la villa. En otras palabras, cada joven cuenta cuenta diez historias. De ahí que constituyen si son diez y cada uno cuenta diez son cien cuentos en total. No hay que olvidar que este grupo estaba formado por siete mujeres y tres hombres. Repercusión. ¿Cuál fue la repercusión que dio esta obra del Decamerón? El Decamerón rompió con la tradición literaria y por primera vez en la Edad Media, Bocasio presentó al hombre como artífice de su destino, más que común ser a merced de la gracia divina. Con esta obra, además, Bocasio desarrolla el tradicional cuento medieval añadiendole una dote psicológica de la que carecía, presentando al ser humano como lo que es, una persona con virtudes y defectos, con sus penas y glorias. Muy bien. Muy bien.